Mi fami, bravísimo. Y a esta hora recomendaciones importantes para todos ustedes porque pueden vivir Black Friday del 10 de noviembre al 5 de diciembre. Una nueva oportunidad para adquirir. Y oído esto porque tu excelencia académica puede ser recompensada en la Corran Lorenz. Si tu puntaje de Lickfest, Saber 11, es de 300 o más, tendrás la posibilidad de iniciar. Y llega al Teatro Colón la primera Obla Billy. Y cuando sumas sorpresas, más sabor, tienes la receta perfecta para esta Navidad. Conoce la línea de productos. Y hay algo nuevo y delicioso en boca de todos. Y corre, son los últimos días de los Black Days Home Center. Bravísimo para este gran invitado de admiración total para él. Y nosotros continuamos con esta temática musical a esta hora aquí en Bravísimo. Y nos vamos con el... Y este año está que se nos va así, rapidito. Por eso yo los invito a iniciar el 2024 estudiando. Pues Manos a la Obra ofrece 3.000 becas. Y atención, familia, porque en tu éxito hasta 60% descuento. Y a esto sí, préstenle muchísima atención porque por las compras mayores a 100.000 pesos los visitas. ¿Cuánto tiempo más vas a esperar para cumplir tus metas? Cumple todas tus fantasías y vive momentos extraordinarios jugando este nuevo... Continuamos con buena música. A esta hora en Bravísimo y llega todo el sabor caribeño. Porque llega un hombre nacido en Magangue, Bolívar. Hernán Hernández celebra la Navidad en Ciudad Tunal. Participa en nuestro... Y no hay Navidad como la nuestra en tu éxito. Cumple todas tus fantasías y vive momentos extra. Y estudia tu carrera profesional en la Conran Lorenz. Ahora desde 820. Pues Bravísimo para la cata con botas. Para nuestra querida Natalia Zannini. Nosotros continuamos con buena música a esta hora. Llega Luis Felipe González. Mi familia, Bravísimo. Bien, un y minuto. Creemos en ti, creemos en Colombo. Resolucionamos la concesión a cargo de la vía Bogotá-Girardot. Es ahora vía Suma Paz. Renovamos nuestra marca y renovamos nuestra imagen para hacer... Descubre el proyecto Alameda del Llano en Puerto López Meta. Y mucha atención porque si usted quiere prevenir el envejecimiento prematuro, la caída del cabello, la pérdida de brillo y luminosidad de su piel, el debilitamiento de los dientes y quiere lucir joven naturalmente, tenemos el último avance en tecnología de Medical House. Gracias.